Así es mi hoguero, dicen que recordar es vivir, ese tema se llama La basurita dice y trena, más o menos, así Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, garza de viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hay dos veces de entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido bien de mis apiades Soy una plumita, soy basurita, garza del aire Ay, cuánta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niño, faltaste el agua para batizarme Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto Por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Con permiso No se vayan Enseguida regresamos Los dejamos en buenas manos El grupo marcha caloso La plebada, papáres Regresamos, no se vayan, la fiesta continúa Regresamos, no se vayan, la fiesta continúa Destino Norte Regresamos, no se vayan, la fiesta continúa Regresamos, no se vayan, la fiesta continúa Regresamos, no se vayan, la fiesta continúa